Tú dices que el rap era tu pasión, recuerdo Sí, tan solo son recuerdos Antes se sentía el hip hop más que ahora Valora las horas en las que entraste Es por moda para molar, primero explora Recuerdo mis primeros temas grabados con cascos Conectados al radio sin compact Instrumentales con más ruido de fondo Que las mismas olas, algunas molaban No todas, me gustaban más desde una caja sola Por basta y no por na' Me gustaba puro, lo podía soportar Por eso sigo haciéndola ahora, con el viento en contra Marco la onda, tú soplas, te comportas como tal Ante esta calidad sonora inmortal Desde Fargo al Mortal Kombat Desde tu sofá, goza con unas pipas Con sal, todo crece Antes con aquí llamas y una Gemini Se hará con Technics, domino mejor el backspin Hasta que da senil, el truco de salir Hasta aparecer, hacerlo fácil, como Total Eclipse Con el Big Juggly, hagámoslo así A base de tiempo aprendes malos recuerdos Que tienden a evaluar tu nivel Siempre apretando dientes con la miel en los labios Muchos son los que olvidaron tales ingredientes Hacia adelante siempre cueste lo que cueste Como se hizo en las grandes ciudades alrededor del 87 Fiestas en garajes, empañados cristales Constantes vitales a cien por el sonido rap Que escopían los bafles Vecinos quejándose, B-Boys, el portal pintándoles Botellas por doquier y bullas en la calle No muy diferente a día de hoy Salvo el sentimiento de B-Boys Que pudiendo alimentarse pasan hambre Por orgullo, por comodidad, quién sabe Solo sé que últimamente no somos nadie Tan solo un vaivén de aire Antes os dejabes la piel en cosas más importantes Perdisteis el aguante, os pincharon las ruedas del trailer La vida está llena de buenos y malos momentos Mi corazón es mi brúgula y sigo en un sueño Lo poco que tengo me da la felicidad Pero vivo alerta, siempre he preparado para anunciar Recuerda, cuando por primera vez sentiste dolor Recuerda, de dónde sacaste la primera lección Recuerda, cuando supiste que el rap era tu pasión Recuerda, cuando supiste que el rap era tu pasión Recuerda, cuando supiste que el rap era tu pasión Recuerda, cuando supiste que el rap era tu pasión Recuerda, cuando supiste que el rap era tu pasión Recuerda, cuando supiste que el rap era tu pasión